Bueno amigos, continuemos con más cartones. Me pidieron hace ratito, una chico me pidió que hiciera a Tulip, la de El Tren Infinito y a Wanwan. Ya saben, su mejor amigo, el personaje que sale, el redondito. Sí, el que se parece al Ghiru Ghiru, pero en la versión cartoon va. Vamos a hacerlo en esta hoja, así de regozo igual. Bien corto y rápido para esa niña, se llama Liliana Ortiz, que nos escribe desde Campeche. Sí, la ciudad de los manglares, allá al suroeste de México. Bueno mis amigos, entonces no hablemos más y comencemos a hacer este gran dibujo de Tulip, de El Tren Infinito. Vean, así se hace mis amigos, rápido y en concreto. Primero vamos a hacer las gafas, esa va a ser la referencia. Siempre tiene que ver una referencia para todo, entonces las gafas va a ser lo único. Primero voy a hacer la nariz, la espingadita como tienen que ser las chicas. Aquí las gafas, esas gafas van a ir así, run, y después run, muy bien. Para empezar, después vamos para acá, run, y enseguida otro run. Y debe ser casi del mismo vuelo que estas. Muy bien, muy bien, así es. Ok, ahí vamos muy bien para empezar. Después, hacemos la parte de las gafas que se colocan en el oído de la protagonista. Ahí está. Y después vamos a hacer un ligero movimiento hacia acá, porque viene siendo su cabello. Muy bien. Después, continuamos por acá. Y como por este rumbo, vamos a hacer el cabello que va bajando y va subiendo. Eso es. Tiene aquí un pequeño broche. Sí. Es un pequeño broche. A continuación, viene lo que sería la parte superior de la cabeza. El cabello. Ok. Muy bien. Recuerden que viene estando así. Ella va. Entonces, como por acá, va a caer... ...va a caer... ...el cabello. Oh, sí. Ahí estás. Enseguida aquí viene una donita. Una donita que usan las chicas regularmente. Y continuamos con la parte superior del cabello. Así es. Y baja automáticamente. Vamos por acá. Me salgo... ...y así lo sostenemos. Si no, se va la hoja. Y después, aquí otro más. Y casi llegando a la punta. Viene este ligero gorde. Enseguida viene para arriba. Tiene un ligero... ...una ligera abertura. Y se va uniendo con la parte superior de este lado. Ahí queda el cabello de la protagonista. Ya está acabando la tinta, mis amigos. Ahora vamos a hacerle los ojitos pajaritos. Vienen. Nos va a mirar a nosotros. Y a los que nos miran a nosotros. Ahí está. Y enseguida otro... Y de igual manera hacia nosotros. Ok. Tiene ligeramente... ...pronunciada las... ...cerjitas. Vamos a hacerle en un tono alegre. Ajá. En un tono alegre. Viene. Noti Narete. Y... Así. Oh, sí. Una sonrisa. Eso es. Muy bien. Van muy bien. Si lo están haciendo así, amigos. Tiene el pequeño cuello. Tiene creo que 11 años. Sí, 11 años. Exactamente. Y acá. Y... El cierre. Por acá. Baja la ciudadera. Oh, sí. Continúa por acá. Oh, sí. Bien. Mucho. Oh, sí. Bien. Y ahora viene Wanwan. A Wanwan lo voy a hacer aquí junto con ella ya para no hacerlo. Bueno, sí. Lo voy a hacer también para un tutorial que donde ustedes puedan aprender a hacer el gran círculo. Ese gran esferoide. Va. El grupo van Wanwan. Aquí van a seguir sus círculos. Ándale. Parte de esos deditos de dulce. Y aquí también unos deditos de este artefacto espacial. Sí, como les decía. Como el gran Giru Giru. András. El círculo por acá. Y después. Y sus boquitas. O la forma en cómo se comunicaba. Oh, sí. Yeah. Profético, amigos. Profético. Y aquí viene bajando lo que sería la mochila. Y enseguida por acá. Vamos a darle un rostro. Eso es. Y viene a parar. Pero esto viene siendo la mochila. Porque recuerden que esta parte viene ella colocando sus manos así. Vale. Pues viene siendo la mochila. Vamos muy bien así, mis amigos. Vamos muy bien así. No se preocupen. Es una gran calidad con la que están dibujando. Vamos a hacer esos remaches de la mochila. Pam, pam. Y va como mochila. Mochila, mochila. Ok, mochila, mochila. Y también por acá. También por acá. Ajá. Oh, sí. No es verdad que nada más tiene dos dedos. Sino que. Obviamente. Es porque por acá también le sale otro. Ya. Ustedes tienen una gran imaginación. Ahí está. Acá. Oh, sí. Vamos a hacerle esto. Y creo, amigos, que esto ya terminó. Muy bien. Por Dios. Ay, mira. Un mosquito loco. Ándale. Listo. De Dios. Para todos a ustedes, amigos. Para todos mis amigos que me han pedido. Bueno, la amiguita que me pidió este dibujo. Ahí está. Complacidad. Ok. Tulip. Del tren infinito. Y su amigo Wanwan. Yeah, mis amigos. Guau. Perfecto. Tadá. Nos vemos en el siguiente, mis amigos. En el siguiente dibujo. Que va a ser pronto. Denle muchos likes. Ya saben, ya saben, ya saben cuál es la cosa. Darle muchos likes y seguirme. Y reproducirlo las veces que ustedes puedan y quieran. Sobre todo para que empiecen a ver qué onda conmigo. Es la pura seguridad con la que tú dibujas. ¿Sí? 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 Gracias.